Al mediodía de este 17 de noviembre, octava jornada mundial de los pobres, el Santo Padre reflexionó sobre dos aspectos del Evangelio del Día mencionados por Jesús, lo que pasa, las cosas de este mundo, y lo que permanece, las palabras de Jesús. Al finalizar la oración mariana, el Santo Padre recordó la beatificación de tres mártires en estos días y agradeció todas las iniciativas de solidaridad con los más desfavorecidos. También recordó la próxima celebración de la Jornada Mundial de la Pesca y reiteró su llamado a orar por la paz. Escuchemos las palabras del Papa traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, feliz domingo. En el Evangelio de la liturgia de hoy, Jesús describe una gran tribulación. Dice así, el sol se oscurecerá, la luna ya no dará su luz. Ante este sufrimiento, muchos podrían pensar en el fin del mundo, pero el Señor aprovecha la ocasión para ofrecernos una distinta clave de lectura, diciendo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Podemos detenernos en esta expresión, lo que pasa y lo que permanece. Ante todo lo que pasa, en algunas circunstancias de nuestra vida, cuando atravesamos una crisis o experimentamos algún fracaso, así como cuando vemos a nuestro alrededor el dolor causado por las guerras, la violencia, las catástrofes naturales, tenemos la sensación de que todo va hacia el fin y advertimos que incluso las cosas más bellas pasan. Las crisis y los fracasos, sin embargo, aunque dolorosos, son importantes, porque no se enseñan a dar a cada cosa su justo peso, a no apegar nuestro corazón a las realidades de este mundo, porque estas pasarán. Están destinadas a desvanecerse. Al mismo tiempo, Jesús habla de lo que permanece. Todo pasa, pero sus palabras no pasarán. Las palabras de Jesús permanecen en la eternidad. Nos invita así a confiar en el Evangelio, que contiene una promesa de salvación y eternidad, y a ya no vivir bajo la angustia de la muerte. De hecho, mientras todo pasa, Cristo permanece. En Él, en Cristo, un día volveremos a encontrar las cosas y las personas que han pasado y que nos han acompañado en nuestra existencia terrenal. A la luz de esta promesa de resurrección, toda realidad adquiere un significado nuevo. Todo muere, y también nosotros un día moriremos, pero no perderemos nada de lo que hemos construido y amado, porque la muerte será el inicio de una nueva vida. Hermanos y hermanas, incluso en las tribulaciones, en las crisis, en los fracasos, el Evangelio nos invita a mirar la vida y la historia sin temor a perder lo que acaba, sino con alegría por lo que permanece. No olvidemos que Dios prepara para nosotros un futuro de vida y alegría. Y entonces preguntémonos, ¿estamos apegados a las cosas de la tierra que pasan, que pasan deprisa, o a las palabras del Señor que permanecen y nos guían hacia la eternidad? Hagámonos esta pregunta, por favor, nos ayudará. Y oremos a la Virgen Santa, que se encomendó totalmente a la Palabra de Dios para que ella interceda por nosotros. Queridos hermanos y hermanas, ayer en Scutari fueron beatificados dos mártires, Luigi Palic, sacerdote de la Orden de los Hermanos Menores, y Gion Gazzulli, sacerdote diosesano, víctimas de la persecución religiosa en el siglo XX. Y hoy, en Friburgo, en Beresgovia, fue beatificado otro mártir, el sacerdote Max Josef Metzger, fundador del Instituto Secular de Cristo Rey, a quien se opuso el nazismo por su compromiso religioso en favor de la paz. Que el ejemplo de estos mártires consuele a tantos cristianos que en nuestro tiempo son discriminados por la fe. Un aplauso a los nuevos beatos. Hoy celebramos la Jornada Mundial de los Pobres, que tiene como tema la oración del pobre sube hasta Dios. Agradezco a todos aquellos que en las diócesis y parroquias han promovido iniciativas de solidaridad con los más desfavorecidos. Y en este día, recordemos también a todas las víctimas de la carretera, oremos por ellas, por sus familiares, y comprometámonos a prevenir los accidentes. Y hago una pregunta. Cada uno puede hacerse esta pregunta a sí mismo. ¿Me privo de algo para dárselo a los pobres? Y yo, cuando doy limosna, toco la mano del pobre y lo miro a los ojos. Hermanos y hermanas, no olvidemos que los pobres no pueden esperar. Me uno a la iglesia en Italia, que mañana propone nuevamente la jornada de oración por las víctimas y sobrevivientes de abusos. Cada abuso es una traición a la confianza. Es una traición a la vida. La oración es indispensable para reconstruir confianza. Deseo recordar también a todos los pescadores, en ocasión de la Jornada Mundial de la Pesca, que se celebrará el próximo jueves. Que María Estrella del Mar proteja a los pescadores y a sus familias. Hermanos y hermanas, oremos por la paz. En la martirizada Ucrania, en Palestina, Israel, Líbano, en Myanmar, en Sudán. La guerra hace inhumanos, induce a los pueblos a tolerar crímenes inaceptables. Que los gobernantes escuchen el clamor de los pueblos que piden paz. Gracias.